Good morning dear students, buenos días niños. ¿Cómo están ustedes? How are you today? How do you feel today? ¿Cómo se sienten hoy? I hope you feel great. I really hope you feel great. Deseo que se sientan excelente, súper bien. I feel great. Yo también me siento muy bien. Nobody can feel sad, ¿ok? Nadie se puede sentir triste. Me permite muy bien en sus casas con su papá, ¿ya? Pasando esta pandemia. Children, niños, today we are going to talk about demonstrated adjectives, ¿ok? Los adjetivos demostrativos en inglés. Demonstrative adjectives, los adjetivos demostrativos. There are four demonstratives en inglés, ¿ok? Hay cuatro demostrativos en inglés. ¿Cuáles son, niños? This, these, that and those. This significa este o esto, ¿ok? Masculino o femenino, ¿cierto? These es el plural. Estos o estas. That es eso o esa, algo que está más lejos, ¿ok? Esto indica cercanía y esto indica algo que está más lejos. The, those es esos o esas. ¿Ok? ¿Y para qué nos sirven los adjetivos demostrativos en inglés? Tal como dice acá, nos sirven para hablar acerca de algo, o sea, acerca de una persona o un objeto en específico, ¿ya? Y también nos ayudan a saber si esos o personas o objetos están cerca de nosotros, usamos estos, o si están lejos de nosotros. If they are near or far. So, entonces, tenemos, cuando hablamos de algo que está cerca, o sea, near, vamos a usar para el singular, this, que significa este o esta. Y this, para plural, que significa estos o estas, ¿verdad? Aquí tenemos la misma explicación, ¿verdad? Para el singular, ¿cierto? This, y para el plural, this. Ejemplos para esto. Tenemos, this car is blue. Veamos al niñito, the child. Él está indicando, ¿cierto? Que el auto está cerca de él. Entonces, dice, this car is blue. Este auto es azul, porque es singular, se trata de uno. Aquí ya son más los autos, son tres. Entonces, ahí usamos el demostrativo, this. Y decimos, these cars are blue. Estos autos son azules, tal como nos está mostrando aquí el niño. Cuando entonces hablamos que algo está lejos, o una persona, o un objeto está lejos de nosotros, o sea, far, o más lejos para indicarlo, ¿cierto? Vamos a usar para el singular, singular, that, que significa eso o esa. Para el plural, o sea, cuando se trata de más de una cosa o persona, those, ¿ok? Entonces, que significa esos o esas, o aquellos o aquellas, también. Aquí tenemos de nuevo la misma explicación que acabamos de ver aquí. Y tenemos that, que significa lejos, ¿verdad? Vamos a indicar eso o esa, que está más retirado. Tal como nos indica aquí el niño, the child. Example, that car is blue. Ese auto es azul, que está lejos. That car is blue. Is far. Está lejos, ¿cierto? Review. Repaso, entonces, niños. For singular, para singular, cuando vamos a hablar de que algo está cerca de nosotros, vamos a usar this, ¿cierto? En este caso, this is an apple. Esta es una manzana. Si está lejos de nosotros, vamos a decir en singular, that is an apple. Esa, ¿cierto? O aquella es una manzana. Singular, porque no estamos refiriendo a una cosa. En el caso del plural, cuando hablamos de los demostrativos, ¿cierto? Vamos a usar para de cerca, near, these are apples. Estas son manzanas. Y si están lejos de nosotros, far, vamos a decir, those are apples. Esas, ¿cierto? Son manzanas. Están más lejos. Last reinforcement. El último reforzamiento de este nuevo concepto tópico que estamos viendo. El concepto tópico que estamos viendo ahora. Y vamos a partir adjectives. Los adjetivos demostrativos. Dijimos, singular, una vez más. Object is near to me. El objeto, ¿cierto? O persona está cerca de mí. En este caso, this flower, esta flor. Acá tenemos, cuando el objeto, the object is far from me. Cuando el objeto, o persona, está lejos de mí. Y en singular vamos a decir, that flower, ¿verdad? Esa flor. Plural. Vamos a ver, para el plural, una vez más. When objects are near to me. Cuando los objetos, porque estamos hablando en plural, ¿verdad? Plural. Cuando los objetos están cerca de mí, ¿cierto? Vamos a usar these. Estos o estos. En este caso, estas flores. ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Ok? When objects are far from me, or plural. Estamos hablando plural, siempre es el plural. Tan lejos de mí los objetos o las personas. Vamos a decir, those. En este caso, those flowers. Esas flores. Now practice, children. Ahora practiquemos, niños. Con el uso de these, que es este o esta, o esto. Y that, que es eso o esa, ¿cierto? Algo que está lejos y esto está cerca. La manito, the hand is pointing here, this. Cuando sale esta manito así, va a estar indicando this. Y esta, this hand con puntitos, esta mano con puntitos, ¿cierto? Es that, algo que está far, lejos. Let's go on number one. Vamos con la número uno. ¿Cierto? Space is a white square. It's a white square. Near, que es un cuadrado blanco, ¿cierto? ¿Y dónde está la manito ahí? Cerca o lejos, niños? Near or far. Near. Por lo tanto, usamos el demostrativo this, ¿cierto? Number two. Espacio, once again, space. It's a yellow circle. It's a yellow circle. Es un círculo amarillo. ¿Qué indica la manito? The hand. Near or far. Cerca o lejos. Lejos, ¿cierto? Entonces, usamos el demostrativo that para decir ese círculo amarillo. Number three. It's a blue triangle. It's a blue triangle. Es un triángulo azul. La manito, once again, una vez más la mano, the hand, is pointing. Está señalando lejos, ¿cierto? Far. Usamos nuevamente el demostrativo that, ¿cierto? Ese triángulo azul. Number four. It's a green rectangle. It's a green rectangle. Es un rectángulo verde. Y la manito aquí. The hand is pointing near or far. Cerca o lejos. Near, ¿cierto? Cerca. Entonces, usamos el demostrativo this. This, este rectángulo verde, ¿verdad? Number five. It's an orange star. It's an orange star. Es una estrella naranja. The hand is pointing. La manito está señalando cerca o lejos. Near or far. Far, ¿cierto? Lejos. Entonces, usamos el demostrativo that, ¿verdad? Let's go on number six. Vamos para el número seis. Space. It's a black diamond. It's a black diamond. Es un rombo negro. ¿Cierto? Un rombo negro. Y la manito. The hand is pointing. La mano está señalando ¿dónde? Near. Cerca. Entonces, bien, children. Very good. This. Very good. Number seven. Space. It's a gray oval. It's a gray oval. Es un óvalo gris. ¿Cierto? Un óvalo gris. And the hand is pointing. Y la manito está señalando near or far, children. Near or far. Far. ¿Cierto? Entonces, usamos that. Ese óvalo gris. Ok, children. Let's continue practicing. Sigamos practicando. Con el uso de this y that. De este ó esta. Y eso ó esa. ¿Ya? Veamos. Directions. Read the sentences and circle the correct picture. Las instrucciones son leer las oraciones y encerrar un círculo. ¿Cierto? La alternativa correcta. Fijémonos en estos niños. En la flechita. Si la flechita es más larga, nos está indicando un que está lejos. ¿Cierto? It's far. Y si es cortita, es cerca. It's near. Entonces, aquí, fijémonos. ¿Cuál es la oración? Number one. Dice, that is a car. That is a car. ¿Qué dice, niños? Cerca o lejos. El that es ese. ¿Cierto? Entonces, ese es un auto. ¿Cuál será la alternativa correcta aquí, niños? La alternativa. Yes. Very good. Letra A. La letra A. Let's go on number two. Vamos al número dos. This is a bee. This is a bee. Dice, esta es, ¿cierto? Una abeja. Near or far. Cerca o lejos. Cerca, ¿cierto? Near. Por lo tanto, es... Letter B. La letra B. This is a bee. Number three. With children, please. Lean, niños. Entonces, this is a dog. This is a dog. Este es un perro, ¿cierto, niños? De acuerdo a lo que ya hemos aprendido de los adjetivos demonstrativos. Este es un perro. Cerca o lejos. Near or far. Yes, near. So, letter B. La letra B, nuevamente. Let's go practice on number four. Número cuatro. That is a house. That is a house. Dijimos que that, niños, es... Esa. Muy bien. Esa es una casa. Entonces, ¿está cerca o lejos? Far. ¿Cierto? Entonces, es... Ok. Letter A. Let's go on number five. This is a shell. This is a shell. This es esta, ¿cierto? Esta es una concha. Y esto es near or far. Near. Por lo tanto, usamos, obviamente, ¿cierto? Porque this es cerca. Muy bien. La flechita corta. Y the last one, la última, number six. That is a star. That is a star. Esa es una estrella. Muy bien. Escuché a uno de ustedes ahí decir la respuesta. Esa es una estrella. Entonces, es far. ¿Cierto? Lejos. Very good, children. Muy bien, niños. Congratulations. Ok, children. And finally, finalmente, niños. Voy a dejar esta actividad acá para que ustedes la vean. ¿Ok? ¿Qué dice acá? Letter A. Complete the sentences with these, that, these, and those. Con este, o esta, ese, o esa, estos, o estas, o esos, o esas, ¿cierto? Y aquí los tenemos. Tenemos this, que es singular para cerca, ¿cierto? Este. Y that, singular para algo que está lejos. Eso, ¿cierto? This, para cerca, en plural. Y those, para lejos, en plural. Esta actividad, niños, se las voy a dejar acá en el video para que ustedes la puedan ir viendo. Y la puedan completar en la clase virtual. Comentándola, ¿cierto? Con Luis Camila. ¿Ya? Aquí está la actividad. Ustedes van a poder ver una y otra vez. Y practicar, ¿cierto? Mirando acá los objetos que tenemos. A computer game, ¿cierto? Me acuerdo al computador. Si está cerca o lejos, ¿verdad? Near or far. The lorries. Los camiones. The camera. Una cámara. A kite, ¿cierto? Un volantín, ¿verdad? O una cometa. Balls. Las pelotas. Watches. Los relojes pulsera. A pen, ¿cierto? Una lapicera, a pesar de que aquí no está. Es justamente para que ustedes la completen con el demostrativo correspondiente y más el sustantivo que aparece acá. Y acá tenemos una eraser, ¿cierto? Una goma de borrar. Fíjense acá, hay que completar esto. Entonces, el río va a tener suficiente tiempo para completarlo con Luis Camila. ¿Ya? Y por último tenemos acá chairs, ¿cierto? Chairs, que son las sillas. Entonces, denme un minuto y voy a volver arriba para que ustedes tengan tiempo de leerlo y practicarlo con Luis Camila. Children, niños, ahora para terminar esta actividad de hoy, la sesión de los demostrativos, ¿cierto? These, that, these and those, vamos a terminar con esta canción para recordarles y no se olviden de este uso, ¿cierto? De los demonstrative adjectives in English, ¿ok? Let's go now for and listen the song. Vamos ahora a escuchar la canción. This, that, these, those This and that and these and those This and that and these and those What is this? It's a mat What is that? It's a cat This and that and these and those Música Es un baile. Es un baile. Es un baile. Lips. 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 Ok, children. Goodbye. Que tengan un muy lindo fin de semana, ok? Take care of you. Cuídense muchísimo. Kisses for all of you. See you next week. Nos vemos la próxima semana.